Generador de contenidos, Marito. Fijate en lo que es esto, por favor. Increíble. Yo hablaré, hace tiempo que no hablaba públicamente. Y últimamente está hablando bastante. De otra vez, hago una consulta que no bese. ¿Usted sabe andar en moto? Oye, que le quiero pedir a mi amigo Pitu que me saque andar en moto porque me gusta el tema de las motos. Me está gustando. Mario Aldo Benítez es un generador de contenidos, señores. Estuvo probando una motocicleta, Tere, ¿no? Exacto, una moto eléctrica llegó así a la inauguración de una planta de distribución de la Ande. Y bueno, dijo, me salí un poco del protocolo. Claro, se le cagaron de risa igual, ¿no? Con todo esto, pero bueno, como es el presidente, todos lo aplaudieron de todas formas. Más vale, más vale, como tiene que ser. ¿Cómo me gustaría verlo en vivo y en directo a Marito? Marito maneja... ¿Qué se hizo? Ay, mire, qué... Llegó en la moto eléctrica a polémica. Hace rato que... Ya, pero qué, incíntate, ¿por qué? ¿Qué pasa, presidente? Pero tiene más o menos onda la moto que... Está eléctrica, está eléctrica. Está manual. Pero qué loquito, Tere. Pero, perdón, llegó el presidente de la República en su moto. Onda motoqueiro, cuero, no a la onda. Ahí está. Pero es un motoqueiro el presidente. Motoqueiro. ¿Qué pasa? ¿Pero qué está diciendo? Le he dejado del micrófono, por favor. Para lo que están, para lo que no están, para lo que vinieron, para lo que no vinieron. No me quiero olvidar de nadie, pero tampoco me quiero acordar de todos. Así claro y con cito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Tere? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo anda, presidente? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Acá está Genovese, ojo. ¿Sí? ¿Qué cintita metimos, eh? Cuando quiera le presto mi camisa. ¿Qué camisa, eh? ¿Qué camisa? Mira, el pantaloncito de cuero. ¿Esta noche? ¿Esta noche qué? ¿Sí? ¿Esta noche? Había llegado en moto en casa. Ah, ok. Eso quería decir, sí. Pero... Pero, presidente, usted sabe manejar moto, maneja tanques de guerra, maneja helicóptero, maneja todo, presidente. Sí, sabe por qué. Bueno, un país sabe manejar todo. Claro. Lo único que le falta es manejar el país, pero después el resto le va a... Te voy a decir una cosa, sí. Para lo que están, para lo que vinieron, para lo que vinieron. Quería decirte una cosa. Lo que pasa es que... Está un poco cansadito, eh. Es pesadísimo, pero la moto había sido allí. Tiene una moto eléctrica. Es fácil andar en moto. Yo le quería dar una preguntita. Es fácil andar en moto, es más, todavía cuando estaba apagado. Una pregunta al presidente. ¿Cuál es el de los problemas más importantes que está viviendo el país? No tiene problema, él. ¿Qué problema? Sí, hicimos nosotros un puente allá, frente a la... ¿Cómo se llama? ¿Nyugazú? ¿Nyugazú? Hicimos un hermoso puente. Hicimos un puente, un solo sentido allá en el... ¿Dónde era, Tere? ¿En la zona de...? ¿Está el semáforo? ¿Itagua? ¿En Itagua? Hicimos, sí. Hicimos, no sé cuántos kilómetros de asfalto, está haciendo... Porque tenemos incendios. Por ahora, ahora. ¿Cómo los carros subiendo de COVID? No, no, el incendio es toda una persecución política. A la pucha. El del coronavirus también. Nosotros ya hablamos con el coronavirus. La diseminidad también. Los problemas del narcotráfico, por ejemplo. ¿Qué problema del narcotráfico? Y acá nosotros no tenemos problemas de narcotráfico. ¿Cómo que no hay problema? No, yo te voy a decir, lo que pasa es que como cansa en realidad venir las motos. Yo bebo el moto. Euclide hace dedo. Me llegó tarde la información. Para los que están... A ver, otro, 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 dale, dale. No, ese era el único que preparé. Salina no te hace un guión. ¿No te hace un guión, Salina? ¿Quién es Salina? No, a Salina lo que... Salina, hay que decirle. Presidente, yo te quiero preguntar algo. Sí, a ver. Siempre te quise preguntar, sí. Antes que nada, un ratito, un ratito. Un ratito, un ratito, un ratito. Sil. Perdón, ¿qué haces? Ah, qué lindo, qué lindo. Qué bravo. Sí, siempre, siempre. A la primera dama, a la primera dama. Sí. Sí, Silvina. Silvana. Silvana. Silvina. Silvana. Silvina. Ah, Silvina. Claro, está hecho. Silvina también, puede ser. Silvina. Ok, sí. Que él es Narito. Porque, sí, claro, porque yo le digo a ella, Silvana, y Silvana. Ah, ahí está. Pero Silvina. Qué simpático se vino hoy, ¿eh? Pido la palabra, señor presidente. Adévate, contigo, Tere. Ya. ¿Qué siente cuando le dicen desastre comarito? En realidad, cuando me dicen que desastre comarito, yo no sé lo que voy a sentir. ¿Dónde está? Yo no siento nada. No, se nota, se nota. No, no siento nada. Hasta ahora, yo no le hice nada a nadie. Hasta ahora. Claro. Es que no haces luego nada. No, y por eso. No le hice nada a nadie. A nadie, a nada, al país, nada, no haces. No le hice nada a nadie. Pero, ¿sabe qué? Ahora ya me descansé ya, ¿sí? Sí. Voy a subirme otra vez a mi moto. Voy a llevar otra, ¿verdad? Pero usted vino en la moto y se va a la moto, ¿verdad? Es que querés que haga como Euclide, ¿vío? Pero, para. ¿Verdad? Bueno. Sin esperar a la salida. Sin esperar a la salida. Sin esperar a la salida, íbamos a una vueltita. ¿Por qué? ¡Eh! No, quiero probar la moto. Claro, así como, ¿te acordás vos de Juan Bertolotto? ¿Cómo? El que compró el auto de Chucho, de Cucho. Ah, ya, 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 sí, sí. Que todo el mundo le pedía que se salga a pasear. Bueno, yo le voy a sacar a pasear a todos, a todos los paraguayos. ¿Por qué la música de narco? Sacar eso. A todos los paraguayos que están viendo este programa, yo prometo sacarle a pasear a cada uno de los 7 millones de habitantes, todo en mi moto. Con un carrito a salida. Yo quería ir por allá, ¿sí? Sí. Ahora sí, alguien de producción puede sacar cuando no le enfocan. Le agradezco, gracias. No, perdón, se dejó la moto. No, 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 más te dejo.